¿Se mueve Ramírez o qué? Aquí lo tenéis La noticia Oficial ¿Viste los vídeos del aeropuerto? Sí, 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 lo vimos, lo vimos Lo vimos, lo vimos ¿Qué tal? ¿Sin fondo porque estás en Ranón? No, 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 no No hay por qué estar en Ranón, yo porque no tengo puesto fondo Tengo puesto el croma El delantero centro de 23 años y metro 90 metros de altura Ha llegado a cedido con opción de compra Solo de obligada ejecución en caso de ascenso El Real Sporting de Gijón, procedente del Dinamo de Kiev El jugador volará a Gijón el miércoles Después de jugar con Venezuela ante Uruguay Vale, pues nada, venimos aquí Y vamos a ver cómo se mueve A ver cómo se mueve El bueno de Ramírez, ¿no? Vamos a ver lo que hace el bueno de Ramírez ¡Buf! ¡Cabeceador! ¡Buah! ¡Cabeceador natu, chaval! ¡Qué grande Ramírez, chaval! ¡Vaya bestia del área, loco! ¡Mirad! ¡A Brasil, chaval! Y marcó ¡Moco! ¡Vaya delanterazo, chaval! ¡Vaya delanterazo, chaval! ¡Mirad! ¡Qué tanque! ¡Moco! 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 ¿Cómo la mata, chaval? ¡Paz! Bueno, 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 bueno Hay delantero aquí ¡Talgo, Yuka! ¡Talgo! ¡Quinje es tu Yuka! ¡Mira! ¡Pum! Bueno, 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 bueno Escandaloso Bueno Mejor delantero del Bueno, bueno, bueno Nada, brutal Nada, brutal Nada, escandaloso ¡Mira! ¡Pum! ¡Talgo, Alisson! Bueno, bueno, bueno Nada, brutal Nada, brutal Nada, mejor delantero del Estorio Erick Ramírez ¡Gols and assists! Vamos a tocarnos, chicos Vamos a gozarla Vamos a gozarla con esto, eh Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Claro, hombre Estos vídeos sí es para que nos Para que nos flagelemos A ver, a ver ¿Qué? ¿Y el 9? Sí, sí Estille Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Chicos, párenlo Chicos, párenlo, eh Mira, el largo Mira el largo Ramírez, chaval Con la zurda Meca, de cabeza Con la zurda Con la derecha ¡Muco, meu, comeu, comeu! Pero bueno Pero qué pasa aquí, oh Bueno, 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 bueno Pero aquí es zurdo ¡Oye, que cañito! ¡Oh, por favor! Pero bueno Pero bueno Estamos hablando del mejor delantero de la historia Pero es que J. Brejmovic ¡Que J. Brejmovic! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué delanterazo! Regateando el portero Y de cabeza Bueno, bueno Mira, chaval Bueno, 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 bueno Escúchame, cuidado aquí, eh Cuidado aquí, eh Hasta luego, Yuca, amigo Hasta luego, Yuca ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil, chicos! ¿De cabeza? Llegando ahí De listo Entre los dos Bueno, 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 bueno Bueno Ramírez, amigo Mira ¡Pum! Toma, la pala de otro lado Que les mata Y el mejor Y el mejor cabeceador de la historia King Jack Close Mira, mira, oliva Col 9 ¡Pah! ¡Pero tío, se lleve buenísimo! ¡Se lleve buenísimo! Es Zlatan Ramírez, chaval Mira, mira qué velocidad ¡Pah! ¡Ca de caño! Bueno, 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 bueno Ponela, ponela a Ramírez Ahí va ¡Fum! Hostia, escúchame Eh... Ya estoy viendo los centros de Johnny Y a Ramírez matándola Mira qué velocidad, chaval No lo alcanza nadie Tómala fácil Bueno, nada Venga, vaya delanterazo, chaval Bueno, bueno, vaya delanterazo Con la zurda Que ya ambidiestro Y remata de cabeza, chaval Tómala Vaya maravilla de jugador Toma Y para encima no llegó, egoísta Para encima no llegó, egoísta, tío Y el mejor delantero de la historia Mira qué manera de repartir asistencias, tío Venga ¡Mira! Escucha tú Que se los come, de verdad, eh Fuera coñes Y la ma... ¡Al palo! Merecía gol, eh ¡Qué Ibraimovic, chaval! El Ibraimovic venezolano ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, bueno, escúchame Me está gustando, eh Me está gustando muchísimo lo que estoy viendo, eh Mira cómo sale desde atraso Escucha, mira qué velocidad tiene este chorbo, oh Mira qué manera de... Mira qué zancada, oh Ponla el segundo que lo ves Ahí está Ahí te la puso, penalti ¡Qué maravilla, tío! Cuidadín con Ramírez, este, eh Eh, cuidadín con Ramírez, eh Cuidadín con Ramírez, eh Vaya locura Telo, ¿alguna vez te fustigaste el pene con ortigas? Tienes que probar ¡Uf! Mira, chaval Qué manera de conducirlo Pero, chaval, pero qué mira pa' ello Pero este tío, este tío ¿Por qué no lo ficharon de impropiedad ya? ¡Pum! De c... Uy, qué parado en la puta virgen ¡Joder! ¡Joder! Ahí está en el segundo Ponila Claro Placa Escandaloso este tío, chaval Lo remata todo, eh Lo remata absolutamente todo, chaval Lo remata absolutamente todo, Ramírez, tío Oye, y fuera coñes No se ve, a ver No se ve ni Malú conduciendo Tira hasta faltes, la virgen No se ve Malú No se ve que sea torpe con los pies Y luego va bien de cabeza Y usa los dos piernes Vimos goles con los dos piernes, tío No parece Malú, eh No me parece Malú, tío Dentro de lo que estamos viendo aquí No me parece Malú, tío Toma Joder, fácil, eh Oye A ver Ve si hay bastantes mejores cosas que Álvaro Vázquez, por ejemplo Y no estoy siendo irónico ni hostis Que os lo leo en el chat Fuera coñes No me parece que O sea Vale, que es Supongo que hoy saldrá todo así Pero joder No se ve que sea un tuku A primera vista A primera Mira qué puto golazo, chaval Tío, es que además juega bien de espalda Asocia bien Oye, escúchame No quiero hacerme Vuelvo a repetir No quiero hacerme tremendo gallolo Pero coño No sé Quiero creer Al menos me está dando algo Por lo que Aparentemente parece que podemos creer en algo Mira tío, joder Eso es difícil, tío Controla con un pavo encima Y acaba casi sin dejarla caer A ver Que los highlights ya sé que engañen Wef Que ya lo sé, ya lo sé Si soy consciente de ello Pero joder Dentro de lo que cabe Si, si Si te ponen los highlights De Yuca Dices tú, hostia Cuidado Quindy Nazario Al lado de este pavo Pero joder No sé No me parece que O sea Los goles que estamos viendo No son todos iguales Ni de Ni de empujar Ni ninguna gilipollez así ¿Sabes? A ver En los highlights Cualquier matado Parece el heredero de Pelé Que sí, hombre Pero que Me refiero Que dentro de lo que estamos viendo Joder, tío Mira cómo se acaba de ir De esos dos Luego vale Tira de pena Pero No sé Yo no veo que sea Un pufu de la Virgen Conduciendo el balón Ni que sea un pufu de la Virgen Que Que no sabe rematar con la izquierda Ni que no remate de cabeza Tío No lo veo mal Metro noventa Metro noventa de músculo Que está moviendo Metro noventa de músculo Joder, macho Tien buena zancada Joder Aparentemente ¿Sabes? No sé Que Gallego igual ve esto Y dice Este chaval y extremo derecho Porque mira Aquí va por banda Pongo lo de extremo Tío Y es rápido Mira Cubre bien el balón Aparentemente Va, tío No sé Cae a una banda Si os fijáis Cae a la izquierda Cae a la derecha Tío, no No sé No lo veo Usa Es dos piernas Que me parece algo Bastante Bastante importante Penalti No pita nada Cagón, Dios Pum Está reñándola Vale, no fue gol de él Pero Y el que lleva el balón de cabeza ¿Sabes? Este chaval Gallego Acaba jugando de pivote Pues probablemente O de central Ya lo dije Ve que mide metro noventa Y dice Hostia Borja Tienes otro más por delante Ya tienes a Valiente A Berrocal Y ahora a Ramírez Mira, tío Bueno Fue fuera Pero coño Ves que le ataca de cabeza Y que le ataca de cabeza Y que no la despeja banda Mira No sé No me parece Tien 23 años todavía Oye, escucha Si pasa No está nada mal dado Y eso no oye de tuco Eso oye de tener visión Y levantar la cabeza Ole A ver No sé No sé cómo lo estáis viendo vosotros Por ahí, chat Pero ¿Yo qué queréis que os diga? Juega bien de espaldas, tío Juega No lo veo egoísta Dentro de lo que estamos viendo aquí Hay jugadores en los que Tiempo a tirar él Y pásala Mira Juega bien de espaldas Pivota Mira cómo sale ahí de la presión Y abre a banda, tío No sé No oye que sea un pase de Rabona Ni nada de eso ¡Pum! ¡Ole! Bueno El martes al miércoles Juega contra Uruguay Habrá que estar atentos Así Venezuela-Uruguay Habrá que estar atentos Al Venezuela-Uruguay Ahí lo tienes Mira de cabeza A ver Llegando ahí al segundo Tío, no sé Yo No sé ¿Vosotros cómo lo veis? 23 años Cuidado que no se junte Con Nacho y Rivera Que ahí ya vi fotos de él Con alguna cerveza Que otra Bueno me Si tomo una cerveza Después de tomar 15 Meter 15 goles Me da igual Vaya fichajinos, ¿no? La putada de Johnny Que viene cedido Pero no sé si opción Hace Ompra No, Johnny No tengo opción a compra Al menos Si sigues en segunda Si subes a primera No sé A lo mejor puedes hacer Alguna oferta Pero Tío, no me está Disgustando Lo que estoy viendo De este pavo No me está disgustando Y no por los goles Sino por los movimientos Y por Por cómo se mueve Me explico No lo veo que sea A lo mejor un 10 definiendo Sino que veo que Juega bien de espaldes Que no hay un delantero Estático que te arriba Ahí en plan palomero Midiendo metro 90 Que sabe Controlar el balón Que sabe correr con el balón Que conduz bien el balón Fijaos, tío Ahí conduz bien, tío Se para, va para atrás Mira, no sé qué Juega de cara, vale Ya está Coño, no sé No lo veo torpe Que mide metro 90 Volvemos a lo mismo Que no hay un Un chorbo bajo Que mover metro 90 Cuau, buen dios Pero bueno Vale, perdiola Pero bueno Ha salido bien de atrás No me está en cabeza Para meterlo en los últimos minutos Y vivir de centros de Johnny Hombre, yo no sé Si será para meterlo En los últimos minutos Porque Porque Como Como te da un nivel parecido A esto que estamos viendo aquí No sé yo si Si te hará Para ser titular Igual Según Transfermarket Vale un kilo Eso es calderilla Para tu tío Eric Zlatan Ramirovich Hablamos aquí No sé, tío A ver Cómo sale De ahí Mete el cuerpón Mete cuerpón Que para algo lo tiene Usa bien el cuerpo No lo veo Que sea quejón Tío Porque hay jugues En los que van a Dai Y podría tirar Si no se tira Ole Ole Bueno, oye Tiene recursos El pavo Bum Tanqueta Cabeceadora Larguero Y de cabeza va bien Aparentemente Está metiendo goles de cabeza Y está haciendo remates de cabeza Ahí está Bum Uy Bueno Está bien Los primeros partidos Que lo meten en 60 Porque el pastor Igual lo meten en 87 Esperando que haga algo No, el pastor Los primeros 10 o 12 partidos No sé cuántos queden de liga ¿Qué queden de liga? 14 No sé cuántos queden exactamente Pero bueno Imaginaos que queden 14 Pues los 10-12 primeros Va a estar calentando en la banda Y no va a jugar Y luego ya los dos últimos Meterán el 92 O algo así Este paisano ya sí Igual te lo mete de pivote O de central ¿Podría estar Johnny para el sábado? Hombre, yo creo que va a estar No sé si estará mejor o peor Pero con Bocão va fijo O sea, con Bocão va fijo Ya os lo digo yo Con Bocão va 100% Igual no juega Igual juega 5 minutos Pero va Vamos Que va con Bocão Imagínate que no lo convoca Gallego Imagínate que no lo tiene Gallego en el banquillo Mátenlo Y este pibe igual Este pibe según llega Con Bocão Sin entrenar siquiera Con Bocão ¿Cómo no los va a convocar? A ver, que el pavo tensa la cuerda Pero tampoco creo yo Que sea tan sumamente tonto Mira, jugando bien de cara A ver, ahí Oye, pues juega bastante bien A los movimientos a la espalda Aparentemente Va primero su amigo Campuzano Hombre, eso está claro Eso está claro, joder Obviamente lo primero será Meter a Campuzano Por quien sea Poner a quien sea Donde sea Para que Campuzano Te dé media punta Y listo Vaya pinta de Hidalgo No, no jodas tío Hidalgo Hidalgo no se veía Absolutamente nada Absolutamente nada Hidalgo Como no convoca Yoni Ya puede salir Gallego Corriendo del Molinón Yuka Out Ramire Zin No lo descarto, Dani No lo descarto Es Yuka Campuzano Eric Borja Dat Orden Estoy a dos partidos más Jugando así Dirá la Casina Cristal Y échale en flamas Pues normal Wef Normal Si el Sporting sube Yo ni opción de compra Obligatoria Si no No obligatoria ¿Dónde leíste eso, Manu? ¿Dónde leíste eso? A mí me dijeron Que no hay opción de compra De ninguna forma La opción de compra Opción de compra Sería subir Porque puedes hacer una oferta Pero Grande Pela Grande Si el Sporting sube Pero ¿Qué pasa? ¿Que Campuzano fue petición de Gallego? Sí, claro, joder Por supuesto El año pasado Rico Solo podía fichar a uno Encantado de estar en este canal Pusha Sporting Corazón rojo Corazón blanco Grande Pela Muchísimas gracias Por apoyar el canal, tío Al menos este tío Va a hacer que Yuca Tenga competencia Porque ahora juega Porque ella es el único Está claro, Ger Está claro Hombre Tienes que tener en cuenta Que está Yuca Y está Bertín Y Pablo Pérez Tío, no sé No me parece que No me parece que Tenga malos movimientos Vuelvo a lo mismo Estamos viéndolo aquí Que no sé ni quiénes son estos Contra quién está jugando Pero bueno, oye Mira Qué buena peinadina ahí No sé Tincoses, tío No sé Lo leí en Instagram Una página que sube los traspasos Ah, vale Pues Ya me enteraré mejor Pero creo que no Creo que no había opción de compra Creo Twitter Sporting Léelo Míralo Mano Tengo fe Mano Que lle mano Ah, porque jugó contra Busquets Y jugó contra el Inter Y qué significa Aquí eso de Mano Mano que lle Como hermano en venezolano Si sale como Sanabria Ni tan mal Hostia, si sale como Sanabria Escúchame Si sale como Sanabria Estaríamos hablando Probablemente De uno de los mejores delanteros Que haya pasado En la última década por aquí Si sale como Sanabria 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 era un delanterazo de la Virgen Metió nueve goles Si no me equivoco El año que tuvo aquí Creo que metió nueve Pero da igual Lo que jugaba Sanabria Bueno, oye Pues ahí está Así juega Ramírez O lo que vimos de él No sé cómo lo veis No sé cómo lo veis A ver qué pone por aquí la peña Vamos a echar un ojo Probablemente saca Yuca De la punta de ataque Seguramente por fin Lo veamos de extremo derecho Si saca Yuca del ataque Ya va a ponerlo Al otro de extremo derecho ¿Qué más ponen por aquí? Pondría que hay fichajes Y no puedo entrar casi al foro Qué mal Mañana sin poder estar Hasta el último hora Esperando por un fichaje Qué fichaje tal Bueno, os recuerdo Mañana Estaremos por la noche Con el cierre de mercado ¿Vale? El directo de mañana Por la noche Será como desde las nueve y media O diez Hasta Calculad las Pues no sé Doce, doce y cuarto Estaremos viendo el cierre de mercado Con todo lo que suceda En el resto de Tanto en el Sporting como fuera Por si pasara algo Y Y haremos también el sorteo Para suscriptores Todos los que estéis suscritos Pues mañana hago el sorteo ¿Vale? Los últimos delanteros de esta década Traoré, Blackman, Estepó Vic, Yuca, Campuzano, Viguera, Guerrero, Carlos Castro Sí, si saques de esa ecuación a Santos Pocos puedes salvar La verdad Si saques de esa ecuación a Santos A pocos puedes salvar Pero bueno No sé, chicos Yo vuelvo a deciros lo mismo Hay que ver Hay que ver en el Molinón Cómo rinde esta gente Solo falta Belardo Es que si vinís a Belardo Yo ya te juro que Que me volvía loco, tío Que me volvía loco, eh O sea, ahora Yo creo que ahora mismo Vale El subidón del fichaje de Yoni Y es normal para todos O sea A todos los del Sporting Nos encanta que vuelva Yoni Y sin saber cómo está Porque no sabemos si está bien Si está mal Si jugara bien Si jugara mal ¿Sabes? Da igual El fichaje de este chorbo Un poco incógnita El Ramírez Pero bueno Y un delantero Tanque Y lo poco que vimos de él Aquí en este vídeo Pues parece Que no hay un tuku Parece Que va bien con la derecha Que sabe conducir el balón Mínimamente bien Que sabe usar la izquierda